Hola, pues hoy tengo pensado hacer un vídeo más tranquilito. ¿Por qué? Porque me quiero dedicar a hacer los prismáticos que puse. Temento, cristal, lingotes y polímero. Quiero hacer esto porque esto es un mod, básicamente, que cuando enfoco a un dino salvaje, por ejemplo, me va a decir estadísticas de él. Pero aparte me va a decir que come. Actualmente en esta serie que tenemos que no sabemos que come, los humanos. Así que voy a hacer esto y así lo tengo ya preparado. Creo que cemento tengo, lo que no sé si es suficiente. Vamos a ir paso por paso. Tengo 14 de pasta de esta, no sé si contará a la hora de fabricar. Pino. 14 de 20, así. Cuenta, perfecto. Pues habría que hacer 6 de cemento. El cemento, creo que la piedra y algo más. Ahora miraremos. Tengo todo un inventario. Mira, este cofre. Para ir rompiendo la carne. Y este de aquí, mismo. He estado limpiando los dinos un poco. Me queda por limpiar los dilfosaurios, pero bueno, ya lo he. Estaba fuera de cámara mientras que cargaba el juego y demás, que ya sabes que las texturas se quedan un poco borrosas hasta que acaba. Tengo por aquí cemento. Quitina y piedra. Vale. Tengo un montón. Espero que valga cualquiera. Voy a coger dos de este, por ejemplo. Pum, pum y pum. ¿Para cuántos tengo? 8. Me hacen falta 6, ¿no? Eran 20. Cantidad. 6. Ahí está. No es el mismo objeto, pero cuenta como si fuera el mismo. Perfecto. Ya tenemos una parte. Seguimos. Cristal y 5 lingotes. Cristal. Tengo yo aquí mi saquito de cristal. Pues dicho, 5, ¿no? Y lingotes también tengo aquí. Por eso tengo que romper esto. Que salvaje. Pum. Una lanza me ha dado solamente dos. ¿Cómo se nota que es una lanza básica, eh? La lanza que... No, la lanza no. El objeto que rompimos, creo que era una hoz, que era morada, dio un montonazo de lingotes. Que lo veo bien, ¿no? A más color tenga, o sea, a más un grado esté el arma o la herramienta, pues más materiales te da. Lo veo bien. Lo que no quiero es romper una lanza blanca, la de las básicas, y que me dé 200 lingotes. Eso es lo que no quiero. Vale, 5, 5. Y creo que vamos a tener que ir a por... Uy, aquí. Vamos a tener que ir a por... Polímero. Vale, 5, 5. Y 10 de polímero. Tengo aquí polímero. Y tengo 6, 5, porque se va a romper esto en nada. Vamos a tener que ir a por 20 de polímero. Y para el polímero lo mejor era, para sacar polímero, el... El, 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 el... El morchos o el garrote. Creo que era el garrote es lo mejor. Bueno, lo tengo un gradeado, no me acuerdo si estaba por aquí. Este. Me lo llevo. Y vamos a tener que ir a por... Polímero. ¿Quién suelta polímero? Pues ahora lo miro. Vale, tengo mis dudas. El esperornis es el que da... Polímero. Sí, hay unos pingüinos. Todo el mundo quiere ir a por los pingüinos porque son los que más dan. Pero los pingüinos están en zona de hielo y yo no tengo ropa para ir a la zona de hielo. Así que descartados. Vamos a ir a por el esperornis. Creo que por ahí arriba habían. Por la parte del agua. Y por aquí abajo también habían. Así que vamos a subirnos a nuestra montura. Que por cierto le cambio la skin. Al... Al... Para... Se lo he quitado a ese. Y se lo he puesto a este. Para distinguir uno de otro. Vamos para allá. Vamos a ir a por polímero. Polímero orgánico. Que debería de contar, ¿verdad? Pero no lo miro. Igual él no cuenta. Y tengo que ir a por el polímero cuadrado al nivel 40. Eh... Vino. 5 de 10. Sí. Es que claro. La chatina. O la quitina. Mejor dicho. La quitina. Porque la chatina es un vino. La quitina y lo otro. Te lo pone aquí en el dibujo. Te salen los dos iconos. Y te dice que cualquiera de los dos vale. Pero el polímero me sale solamente el cuadrado. Y el cuadrado... Polímero. Uy. Está a nivel 48. Y es un polímero que fabricas con el polímero orgánico se supone. No lo sé porque no lo puedo ver aún. Y quiero entender que este no se rompe. Es para siempre. No tiene duración por tiempo. Vamos a poner esto de día. Bueno, con el filtro mejor dicho. Para que podáis ver. Si no lo veis muy oscuro. Y poquita cosa por ahora. He reparado las herramientas. El pico, el hacha y la ballesta. Y simplemente eso. A buscar polímero. Que seguramente me encontraré algo de camino. Es que lo estoy viendo. Hay un rostro que está lleno. Espérate. ¿Qué tiene que estar lleno? ¿Qué no tiene? Es la pregunta. ¿Qué no tiene? Vale. Vamos a quitarle peso. Puntos disponibles. Tres. Vamos a dárselo a daño. Corpo bueno. Que reviente. Y vamos a tirar la carne que doy yo. Dejamos esta de aquí presionada. Uy. He tirado cosas que no quería. Vámonos. Espero no encontrarme con ningún carnotauro de camino y demás. Bueno, a malas tengo la carne con este. Me he dejado un par de días a la apuesta. Lo que no sé si me he traído los aperitivos. Que también es otro mod. Yo lo siento. Pero es que tengo que utilizar mods. Yo no puedo estar haciendo un vídeo de una hora. Y quedarme literalmente cuatro horas al lado de un prontosorio para capturarlo, por ejemplo. Lo puedo. Ya lo siento. El que se come ese tiempo después fuera de cámara soy yo. Entonces, ¿para qué hacer esos cortes cuando puedo naturalmente, entre comillas, natural. Natural, muy entre comillas, como el minillo. Puedo hacer que dentro del juego vaya más rápido. A un coste, claro. Me cuesta un farmeo. Hablando de farmeo, también tengo que hacer huertos. No sé si en este vídeo me dará tiempo. Pero por lo menos sí que iré a por materiales y veo que me hacen falta. Me traería el otro parasaurio. Este es puro daño. Para farmear vallas y demás al principio. Que no viene mal. Y el otro es puro peso. Hasta que tenga un prontosaurio. No, me queda otra. Estoy pensando en pillar un diplodocus. Que también los he visto por aquí. También tienen un buen peso. Qué ganas tengo de quitarme dos tiros forzados del medio. Qué ganas. De criar a estos. Y tener... Una buena manada. Este vídeo lo he grabado y aún no he visto ningún comentario en el vídeo anterior. Pero bueno. Pedí una cosa. Que pusierais una palabra en un momento determinado del vídeo. Y por ahora no hay nadie que lo haya dicho. Así que veremos. No quiero adelantar aquí nada. Pero... La serie depende... Bueno, la serie depende. Lo que voy a construir siguiente a esto depende de lo que la gente haya dicho en ese momento. En esas dos cosas que he dicho de elección. Ya se me han perdido por ahí dos tiros forzados. Porque tenía seis y ya tengo cuatro. Para ir a pies también. Pero para ir a montura ya los tiros forzados se quedan cortos. Por aquí había en Esperorne. Uy. Me cubro con mi propia montura. Pega, pega. Ahí está. Muy bien. Una Vanessa lee. Pues si leyera no habría atacado. Habría visto las consecuencias de atacar. Ah, me parece que era una pierna de un humano. La caña esa. Vale, esta no tiene nada. Pronto iremos a por humanos, ¿eh? No hay prisa. Sí. He escuchado un pedrazo. Mira. Pum. Uy. ¿Se duerme? Se durmió. Pero es que no sé qué darles de comer. Eso es lo malo. Es lo que hace cada uno. Porque lo tengo apuntado en un blog de notas en la otra pantalla. Ahora mismo. Para cuando me haga falta ir a por ellos. Saber qué hace cada uno. Pero no sé. ¿Puedo mandarles a qué? Cuando se despierte. ¿Cómo? No. mato yo, directamente yo o yo montar en una montura subo de nivel yo, en vez de los dinos claro, yo lo que quiero también es que suman ellos para que me puedan proteger ¿qué nivel soy? 27 voy a subir vale me gustaría más peso, pero voy a subir a 150 la salud, la quiero subir a 200 pero bueno, poco a poco, la fortaleza también la quiero subir por lo menos al 20 o 30 diría yo el agua y la comida me gustaría subirlos al 200 porque es que no parlo de comer y beber 3 veces por vídeo y es como, basta quiero llenarme una vez y que dure esto no aporta nada al final de cuentas esto no aporta nada la salud por lo menos aguanto más el daño cuerpo a cuerpo en principio farmeo más rápido, pero tampoco me hace falta porque tengo dinos la velocidad tampoco la estoy subiendo porque después los dinos no me siguen entonces la habilidad de fabricación tampoco la estoy subiendo que debería subir algún puntito para que yo haga las cosas un poquito más fuertes y, pero como tengo el statio en este prefiero hacer lo básico y ya está y aportar materiales voy a subirle un poquito la salud, venga vale, hemos desbloqueado paredes inclinadas de piedra la puerta esta para los dinosaurios puntura de patirinosaurus puerta reforzada y tal y de aquí a nada las trampas de osos la ballesta la barricada de pinchos se empieza a poner la cosa interesante la jarra de agua esta le daremos utilidad lo que pasa es que hace falta cemento si no fuera por el cemento ya estaría hecho y me han atacado aquí humanos y no hay ninguna una casa ni nada a ver, por aquí hay un esperornis ¿se habrá salido otro? y si ha salido no lo veo nos va a tocar ir para arriba he farmeado un poco de vallas porque se me estaban muriendo algunos en la base bueno, muriendo le estaba bajando la comida por debajo de la mitad he farmeado nada no he dado ni 15 golpes siquiera con el dino a la hierba y he farmeado un montón he sacado montaner de 100 para cada uno y esto, ya te digo, esto es fácil de conseguir pero toco la montura entonces no me preocuparé ni voy a perderlo ¿qué me hace falta? patatas bocado, 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 bocado tiro todas las vallas al suelo que no me sirvan las que me sirvan como las azules por ejemplo para hacer los aperitivos del mod las negras para hacerlo en narcóticos pues yo solo lo meto donde tengo que meterlo el resto lo tiro y sigo farmeando de hecho, como este está pulo de daño gracias a la estadística gracias a la estadística del mod este de aquí arriba podéis ver aquí donde tengo todos los puntos puestos tiene 35 daño cuerpo a cuerpo 34, perdón de base y yo le he puesto 5 puntos más era el que más daño tenía y dije sí, pues este para farmear boom 46 vallas amarillas boom 92 cuanto más daño a farmear no hay ningún esperador ni por aquí todavía pero así que no quiero ir para casa quiero ir para este lado de la costa y que se queden los dinosaurios y a los árboles, claro aquí no veo que haya un cagado a ver este dejé vivo a uno de estos que era 116 creo que era de nivel y no lo he vuelto a ver nunca más entiendo que no se ha muerto porque el tío a la mínima que le pegan sale volando pero sí que creo que se ha ido por ahí volando a tomar por el culo y a saber dónde está es lo malo de que vuelen mira, un pelagornis este y el morcho se supone que son los mejores de los mejores dinos que hay por ahí para farmear lo que pasa es que es nivel muy bajito ya sabéis que a más daño más farmean y pillo un 120 que tenga mucho daño de base está por estadísticas suyas y le pongo full daño de puntos míos de subirlo de nivel pues bueno farmear mucho más cuando tenga el iguanadón quiero pillar quiero toxinas de estos que lo vimos en la otra serie no sé si le va a dar tiempo a comérselas es un nivel 12 debería, ¿no? ahí está la buena combinación del DPS de los raptors y el ralentizar de los tiros vasorios vale se supone que los que sueltan polímeros orgánicos son los gusanos de la muerte y no he visto ninguno por aquí así que no lo sé si en este mapa habrá o no los esperornis que sí que los he visto los kairuku que son los pingüinos obviamente están en zona de nieve y no puedo acceder allí aún por lo menos a Augusto los carquinos también los sueltan que es una especie como de araña no he visto ninguna así que no lo sé y mantis que tampoco he visto ninguna así que mi objetivo principal ahora mismo son los pelagornis caminando por la orilla a ver si veo alguno pero no ahora no hay ninguno que os apuestáis a que ahora que vengo a por pelagornis no hay ninguno a que ahora mismo de la orilla que suelante que suelo es una especie como de la sueltan que suelante acá puede suelante Brandeta que suelante que suelante a que suelante a ag IR Perdón, es Perornis. Pelagoni es el otro. Es el que vuela. ¡Uy! No es tardes. Ataca. Qué raro. ¿Es una ataca? Colocar comida en la última reunión para domesticar. Interesante. Pero claro que coloco. Aquí no lo sé. Carne, por ejemplo. 10%. Le tengo que dar 9 más. Se ve que cuando están solos son como amistosos. Pero si están en grupo, con que uno se enfade, todos los demás se enfadan y entonces no puedes pillarlos. Los puedo dormir, obviamente, con un vallesazo. Hacer posible que no sea en la cabeza. Porque les quito como 700. Tienen como un punto muy débil en la cabeza. Pues mira, si me llevo a esta humana, aunque sea 32 nada más. Ya que estamos, vamos a hablar un poco de esto. Tiene un arco en la mano. Vale, los del arco dice que instigará aleatoriamente un ataque a pequeños dinosaurios para obtener carne. No es que me haga falta esta tía, entonces. Y lo que utiliza cada tipo de humano. El del arco utiliza la hoguera. El toque para hacer comida. Antorchas. Comedero. O sea que encima rellena el comedero, está bien. Contenedor de conservas. Refrigerador. Y almacenamiento. Bueno, por lo menos que sirva de algo el vídeo de hoy. Digo yo, si me pongo esta carne. Si está cocinada, igual sube mal, ¿no? Es que no lo sé, hasta que no me hagan los prismáticos. Tiene un 41%. Debería subir al 51%. Igual que la carne cruda. Sube más, pues... 46. No, sube menos. ¿Veis? Por eso quiero los prismáticos. Para yo poder enfocarle y decir a ver qué es lo mejor que tiene de comida. Que se supone que la lista va de mejor a peor. Y también se supone que tengo una barra de emotes. Pero no la veo por ningún lado. Emotes, emotes, emotes. Tengo aquí dos teclas de gesto. Que los tengo puestos en la coma y en el punto. Llego con la cabeza. Y la coma no hace nada. Entonces, ¿cómo cambio los emotes? Porque me hace falta emotes para saludar y para levantar las manos. No sé lo que es eso. No sé lo que es eso. Freno aéreo de Dino. Esto sí, que esto es lo de poner el filtro para que veáis de noche. Pero lo del emote no lo veo. No hay ningún tipo de ruleta. No sé. Tengo que buscar. Pero bueno, que este me vaya consiguiendo carne nunca viene mal. Hay otros, como por ejemplo el del hacha. Que recolecta piedra, metal, pedernal y más. No sé si lo hará aleatoriamente. O sea, hace como que viene esta piedra y de repente consigue pedernal. O en este caso metal, por ejemplo. Que es más chungo. O si literalmente pica y lo que toca, toco. Eso es lo que no sé. Pero bueno, lo suyo sería también pillar 120 de estos. Que es el nivel máximo en esta partida para mí. Porque no tengo puesto lo del 150. Bueno, si son tech, sí que son 150. Y son 30 niveles más. 87. Más adelante también, si hubiese gente más activa en el canal. O en esta serie en concreto. Y que le pondría algún nombre de la gente que va comentando y demás. Lo pondría a estos. Así para hacer un poco la gracia. A quien se porte mal en los comentarios la bofeteo aquí en el juego. Me haría mucha gracia, la verdad. Poner el comentario en pantalla de... Es que eres tonto. Y yo, ¿cómo? Renombro uno de estos y le pego un tiro en la cabeza. No sé, María, gracias. Ahí está. Comportamiento. Distancia de objetivo. Vamos a ponerlo en alto. No coat. Yo solo tengo que mirar que esté en inglés. Distancia de seguimiento. Medio. Está bien. No, medio no. Vamos a ponerlo... Alto. Un poquito atrás. Que peguen ellos. Antes que esta. Esta que tiene arco, se queda atrás. Quiero entender, vamos. La deambulación hay que activarla cuando estemos en casa. Y esto si lo dejamos en las puertas, vigilando o algo así. Para que no se muevan. Desactivar solo objetivo consciente. Lo tienen por defecto activado. Si algo está dormido, no le pegan. Esto lo veo bien. Atacar a mi objetivo. Por ahora... Neutral. Se mueve un poquito más rápido que los dilophosaurios. Pero tampoco mucho más. A ver, lo de la comida también quiero saberlo. Porque si pillo un 120, quiero hacer una captura perfecta. O sea, que no pierda doma. Por eso quiero saberlo. Por eso quiero hacer los prismáticos. En serio, no hay un... Esperón ni de estos por aquí. Por ningún lado. Se han extinguido todos. Ahí hay uno. Te he visto. Te he visto. Ven aquí. Hasta vale darme 20 de orgánico. Pum. A este sí que lo puedo mover, ¿no? Uy, demasiado pronto. ¡Ay! Cago en. Eso es. Cabrón. ¡Eja! Ah, porque está enganchada en la piedra, seguro. Es que no quiero dar ningún golpe a él. Vale. ¡Uf! Ahora. Vamos a ablandar un poco la carne. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, diez, doce, más, 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 catorce. Por lo menos uno o dos más. Ahí está, dos más. Dieciséis. Ya puedo hacer los... Ya puedo hacer los... Pino. Vámonos. Vámonos. Y esto lo cambiamos por el catalejo. Es como una actualización, básicamente. A ver cómo se ve esto. Vale, se ve un poco tech, ¿no? Se ve muy así, muy tecnológico. Pero, ¿veis? Ah, pues mira, la carne cruda era lo mejor. No. Carne de primera solo... La miel era lo mejor. Le harían falta dos. Es la lista de comida. Primero los iconos, después los nombres. Y al lado pone cuántos harían falta. Dieciséis de carne. Treinta y dos de carne cocinada. Carne de primera cocinada solamente haría falta uno. Carne de primera cruda, seis. Pallas amarillas, cuarenta. Que eso sería lo peor por ahora. Vale, pues tengo que conseguir miel de abeja gigante. Para pillar a estos perfectos. Y a la derecha tenéis los puntos. Quiero entender salvaje, ¿no? O sea, de normal tiene tres en salud. Cuatro en... Agilidad iba a decir, ¿no? En aguante. O energía. Cuatro en comida. Siete en peso. Siete en daño. Once en velocidad de movimiento. Que no sé si le afectará o no a estos. Porque como son aparte. No son del juego base. Y seis en oxígeno. Interesante. Se ha quedado pillada, ¿verdad? Con el árbol. Para que se me ahoga. Vale. Lo que pasa es que no puedo aguantar. Pues te voy a aguantar. Lo que no se mueve demasiado. Ya vamos. Telecomportamiento. Distancia de seguimiento. Bajo. Este más cerca, ¿por qué si no? Vale, si apunto a las piedras y demás no me dice nada. Así que la lupa sigue siendo útil. Había otro catalejo. Que se llamaba... Aseguone. Todo mal dicho. Que aunque yo mirase la piedra también me lo decía. Entonces le quitaba utilidad a la lupa. Este me ha gustado más. Porque tiene lo mismo que el otro. Solo que no tiene lo de romperlo con la lupa. Pero bueno. Ya tenemos los prismáticos. Algo es algo, gente. Y tenemos un humano. Tampoco está mal. Para empezar no está mal. Me gustaría alguno más útil. Estoy leyéndolos un poco por encima. Como el del hacha que recolecta piedra, metal y pedernal. Y más. Pone. No sé lo que es el más. El de la espada recoge madera, paja y más. Sin arma recolecta vallas, excrementos y semillas. Y noquea a dinos. O sea, tiene que estar guapísimo ir a noquear dinos con el humano. Hablando de humano, ¿dónde está? También tiene el bug. No. Mira, dinos. ¿Por serio sabéis que se meten bajo el suelo? Y no lo ves hasta que están a lo tuyo. Se ha quedado por aquí pillado. Lo que me faltaba. Pillar a un humano y también perderlo. Ahí estaba. ¿Estaba? No lo sé, pero ahí está. Paso. Vamos. ¿A qué se ha tirado? ¿A qué se ha tirado la tonta polla? Para ahí. Lo bueno de esto de los humanos es que también me da a pie a que tengo que seguir crafteando. O sea, no solamente voy a hacerme mi propia ropa. También tengo que hacerle ropa a ellos. Para que también tengan más defensa y para que también tengan... ¿Entendéis? O sea, voy a gastar muchos materiales. Y la gente eso no lo veía. Cuando dije de poner el upgrade station... Upgrade station... Me gusta decirlo mal. No pensaba la gente que también tendría que gastar más materiales aún. Para equipar otras cosas que no fuera yo. ¿El humano? Aquí lo tengo en bajo. Lo voy a poner en muy bajo, eh. Para no perderlo. Portamiento... Distancia... Más bajo. Acá ha tocado un polímero orgánico. Ya no me hace falta en principio. Así que no pasa nada. Buenísima. Ah, los tenía en la mano. Vale. Me lo he quitado. Es nivel 48. Lo bueno es que lo veo en grande. Si os fijáis en el cuadrado azul cuando aparece, en la parte derecha, pone level. Y al lado pone en grande 48. Me gusta, me gusta eso. Me da más tiempo a ver el número. Ahí estaba uno de los parasaurios. Tirofosaurios, perdón. Joder, tío. Me he creado todos los nombres. Soy un desastre para los nombres de este juego. Los voy a renombrar a todos. Voy a llamarlos mordiscos, mordisquitos, humanos. ¿Vale? Y así no me equivoco. Pues solo me ha hecho falta un esperornis de esos, eh. Perdón, un... Y un esperornis. Lo he dicho bien. Bien. Y ahora me haría falta más obsidiana para hacer una lupa. Así puedo examinar estas piedras, a ver si alguno tiene obsidiana. Porque hay algunas piedras que las veo negras, como esa de ahí, por ejemplo. Pero la pico y no me da nada. Obsidiana, digo. Entonces, quiero ir explorando ya poco a poco. Conforme tenga la lupa, quiero ir explorándolo todo. Mirar este árbol, a ver qué da y qué no da, según la lupa. También recuerdo de la lectura que hice del juego así para encima. Recuerdo que hay un dinero también que pilla sabía. Digo, pues mira. Si me hiciera falta la sabía para algo... Ya sabemos qué hacer. Lo que pasa es que en este juego no hay semillas de árboles, ¿no? No puedo plantar ese árbol que tira sabía en mi base, por ejemplo. Tengo que ir hasta allí. Por ejemplo, hasta ese árbol de ahí. Al que tengo encima de la cabeza. Y pillar la sabía ahí. Lo digo porque me parece extraño. Si se puede plantar patatas, esto y lo otro, que no se pueda plantar árboles. Entiendo el porqué. Porque en un PvP, que para eso está hecho este juego, lo suyo sería que la gente se encontrara por ahí. Entiendo. Pues parece que no me muevo rápido, pero fíjate cómo dijo lo demás atrás. Lo bueno de tener cascos buenos, 7.1 y todo ese rollo, había otro ahí. Otro, pero el pilo más nervioso. Ya he encontrado a todos. Lo bueno es que escucho todo. Lo malo es que igual me enparanoyo a veces con que sí he escuchado algo, ¿no? Ahí se ha quedado pillado. Vamos a romper la piedra. De todas maneras me va a hacer falta piedra, así que... Mal no viene. Y prácticamente me he comido ya 40 minutos haciendo esto. Claro, lo malo de hacer esto en un directo, que hay gente que me lo ha pedido, que haga directos, que no puedo ahora mismo porque estoy jugando con Wi-Fi, básicamente. Lo malo es que mucha gente se va a perder la mitad de las cosas que vaya haciendo. Y aparte que no me gusta... Hablo por mí, ¿vale? No me gusta ver contenido resubido de directos porque estoy más tiempo hablando con la gente que jugando. Y cuando veo un resubido de un juego, quiero ver al chaval en cuestión, o chavada, quiero verla jugando. No, otro rato hablando. Y gracias por no sé qué, y gracias por el follow. No, quiero que vea... Entonces, yo tampoco quiero ofrecer eso. Si no me gusta a mí, no me gusta ofrecerlo. Por eso prefiero grabarlo como ahora. Me quedo pillado en la madera. Lo voy a pillar en la madera esa también porque me va a hacer falta. Más que nada. Venga, humana, que te empanas. Se supone que es la que más cerca tienes que estar. Por lo tanto, empezar a moverte antes. Cómo me encanta ver todo esto de escampadillo. Esta no obedece sirvidos de base. Habrá que activárselo. Y tira espalda, claro. La parte buena es que si esta caza da comida, entonces da carne. Por lo tanto, alimentará a todos los humanos que recoja yo, ¿no? Quiero entender. Es que en principio, guay. En principio a... Tú, humana... Ven aquí. Le cuesta un poco actualizar mi ubicación, ¿eh? Pero bueno. Vale, ahí sí que he obedecido la orden. No he atacado antes, pero sí que se ha movido donde tal. Vale. Ah, las colas, tío. Cómo odio las colas en este juego. ¿Por qué les ponen hitbox a las colas? Es una cosa que no entiendo. Que sí, que el dino es físico y tienes que chocarte con él. Lo entiendo. Pero una cola que se está moviendo de un lado para otro, ¿de qué sirve que tenga física? Quítale por lo menos la punta... De... De aquí. Para atrás que no tenga físico. ¿Para qué quieres que esto te esté empujando todo el rato? ¿Ves? Eso. Esa colisión. Esa colisión. ¿Para qué la quieres? Como... ¡Ah! ¡Ajá! Y si hiciera yo videojuegos. Pues no soy yo quisquilloso para esas cosas. Esta tiene pelaje. Me sirve. Le vamos a dar un poquito de comida. Vale. Desde aquí, desde la puerta... Ahí está. Comportamiento... Dejar de seguir. Comportamiento... Ya, bueno, la censo la quiero poner. Pero quiero mirar primero todo lo demás. Knockout... Ah, está puesto en modo... Está puesto ahora para kill. Entiendo. Y si le vuelvo a dar, está puesto para knockout. Interesante. Tent Harvesting. ¿Qué es? Eh... Air... Medium... Far. Far. Far es lejos. en principio si la dejo por aquí así como está ahora neutral configuración de cosecha habilitados recursos y los otros portal liberar, cambiar nombre vale aquí tenemos para ponerle nombre seguramente le pondré como es chica le pondré el nombre de Miriam fue una de las que estuvo por aquí dándome caña al principio y con caña me refiero dando mi información, esto si, esto no esto funciona así así que seguramente la nombraré a ella y en principio no hay nada más allí hay más humanos a ver nivel 36 ah que tiene zoom esto y todo vámonos nivel 100 a este lo quiero lo suyo sería carne de primera cruda porque la miel de abeja sé que hay miel por allí y tal pero no sé como si la puedo pillar o no o qué ahora falta algún tipo de herramienta a lo mejor 36 40 56 16 vale lo suyo sería saludarlos a todos en plan eh eh hola y cuando se calmen alimentarme a este y llevármela Raina González lo bueno de eso es que te dicen las estadísticas fíjate te dice que es buena en comida por ejemplo y en salud 18 puntos y con los dinos normales a ver si pillas alguno grande por aquí que no hay ninguno que zoom tiene esto vale está al máximo ves por ejemplo ese dilofosaurio me está diciendo que tiene 3 puntos en energía en vida en peso y 2 en daño en velocidad que eso se tiran a la basura ya sabéis que aquí en en arc evolved no funciona lo de los puntos en velocidad de natural después sí que se suman pero al principio no o sea de salvaje no funciona pero si se los pones tú sí que sube se supone y oxígeno 2 esto me viene bien porque si quieres pillar a un yo que sé me lo invento a un Tercelatops de daño joder y aparece maravilloso ves este por ejemplo tiene 2 puntos y uno en lo demás es una mierda de Tercelatops en nivel 8 y también te dice el tipo de Taming que tiene en este caso no cae hay que dormirlo no está mal ya solamente por el zoom merece la pena 12 nada vale es que no quiero ponerme a hacer los huertos ahora porque voy a hacer nada entonces voy a concentrar materiales y en el siguiente vídeo planificamos un poco como hacer el huerto aquí porque quiero ver que tengo que plantar voy a plantar sobre todo mucha valla azul por aquello de la comida lo enseño no lo digo esto requiere valla azul y valla blanca 40 unidades cada uno entonces voy a plantar mucho azul y mucho estimulante para los narcóticos vaya para los narcóticos también habrá falta negras pero menos porque solo pide 5 no 40 es que pide 8 8 veces más un narcótico es 8 veces más entre comillas barato que pillar un un aperitivo iba a decir apetizas pero no quería decir apetizas para que veáis el punto para que después diga la gente no es que eso así que eso hay que hacer un pequeño cálculo ver que pide cada uno por ejemplo una semilla semilla no sé si se la habían roto ya así te lo juro que me trae de culo esto de de la F se puede plantar en huertos pequeños medianos o grandes o sea que a este en verdad da igual lo suyo sería plantarlos en pequeños preocupa menos sitio aunque no sé si va a dar menos cantidad por plantarlo en pequeños son cosas que tengo que investigar aún quiero ver todo eso poquito a poco el azul no tengo ninguno no tengo esta que son de los blancos pequeño, mediano o grande esto que es limón que me hace falta para hacer pienso requiere mediano mínimo la zanahoria mediano mínimo mediano y mediano vale todo lo que es comida requiere mediano mínimo y todo lo que son vallas se pueden plantar en pequeños vale interesante pues haremos unos pequeños cálculos y veremos esta parada no ha traído nada tenga vergüenza página la trato ahí como si fuera a ver piedra eso para adentro que me va a hacer tratar a los huertos seguramente fibra madera paja y piedra sí hace falta sí 50 de piedra cada huerto mediano 50 tenemos que ir a por piedra lo malo es que no tengo dino para ello así que vamos a tener que ir a golpe de hacha no hay otra pues nada gente espero que os haya gustado como me está gustando a mí la verdad ahora ya podemos empezar a hacer cosas veis por ejemplo este el dilophosaurio no lo hace bien en orden que debería de lo que menos comida requiera por lo tanto menos menos como se llama esto eficiencia de de domesticación o de tameo que todo el mundo dice tameo no quiero decirle tameo eso te hace ver que comida es la mejor cuanto menos requiera menos eficiencia pierdes por lo tanto más niveles coge y esto ahora mismo me da una ayuda que flipa porque ahora por ejemplo veo que esto es verde y ahora tengo que tirar tanto de de la dododex sino que dentro del propio juego más inmersivo y aparte según el nivel también te lo calcula porque este pide 5 pero este pide 4 ojo eh encima te lo dicen a tiempo real no lo había visto todos estos piden 2 2 2 2 este pide 6 básicos este pide 7 este pide 8 del pinso normal 14 claro 162 este 11 de pinso simple vale mucho mejor ahora te he dormido tengo carne encima o no alguno ya se tiene seguro ay ah que me ha pegado otro de estos vale toma por culo tío quien me ha pegado de repente quien ha entrado por aquí sin escucharlo yo ni nada eh inventario tengo que limpiar todo esto ahora fuera de cámara mientras que pongo he muerto ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué he muerto? ¿hola? no me he enterado no sé qué ha ocurrido de hambre y demás no ha sido ¿no? porque si no me avisaría no sé por qué ha sido uff otra vez todo esto eh esto no lo puedo tirar ah sí sí puedo pero lo pierdo del todo qué putada lo he vuelto a tirar no quería es que si no me guardo esto después ¿cómo lo consigo? a mí ¿qué te digo? no sé cómo he muerto no sé lo que ha ocurrido pero bueno gente que lo dejamos por aquí no voy a llegar a la hora completa pero quiero dejarlo por aquí ya voy a quitar la marca esa TNT vale apañado nos vemos en el siguiente vídeo a ver si me decís del vídeo anterior la palabra que estoy buscando una u otra y así ya sé qué hacer y qué no hacer aunque al principio ya lo he hecho no no me acuerdo ahora mismo así soy yo lo siento gente hasta el siguiente vídeo tnt tnt